fuerte y claro. Melissa Pluck decidió romper su silencio y se refirió a las recientes declaraciones que dio Jesús Barco sobre su matrimonio, las cuales generaron bastante polémica en los medios. Y es que el futbolista señaló que todo era mentira al respecto a su unión con la chalaca. En ese sentido, la popular, Blanca de Chucuito, aseguró que el nerviosismo le ganó al pelotero y que por eso respondió de esa manera para las cámaras de gol Perú. Sin embargo, pese a ello, su relación está más fuerte que nunca. Pobrecito, encima el, gato, lo estaba vacilando, pero ya sabemos cómo es esto. Así que, caballera no más, comenzó diciendo para Trome. ¿Qué dijo Jesús Barco sobre Melissa Pluck? Recordemos que en un video que se volvió viral en las redes sociales, se logra ver a Jesús Barco declarando en medio de su entrenamiento junto a sus compañeros del Sport Boys, cuando de pronto Rodrigo Cuba gritó que el joven futbolista se casa pronto. Eso es mentira, el, gato, comienza a gritar tonteras. De repente él me va a organizar el matrimonio, porque ni yo sé, pero él lo afirma, comentó Barco. ¿Cuándo se comprometieron? Melissa Pluck y Jesus Barco se comprometieron en septiembre del 2021 cuando el futbolista la sorprendió con una fiesta en su casa en la que le entregó la roca y le pidió que se casé con la frase, marry me. Aunque en esa oportunidad no fijaron fecha para la boda, Melissa declaró luego que no sería la eterna novia y que en su momento rebelarían cuando se darán el sí. En recientes declaraciones, la chalaca señaló que su deseo es casarse en una playa del exterior rodeada de la familia de Barco y la de ella. También recalcó que su doha no sería como la de Brunella Horna, pues ahí hubo placa como cancha, sino sencilla e íntima. También contó que su vestido de novia le gustaría sea diseñado por manos peruanas, pues, contamos con mucho talento aquí y que este sería de color blanco marfil y que su nieta Sixie llevaría sus anillos.